Si, Ludo Gun, puta Jovi Salvaggio Si El último jugador, puta De las playas Juego desde bien enano Robos en tiendas El sistema me forzó a tirar esa mierda Crecimos rápido Como en un Pons Panamera Pinchadas en muslos Junkies sin venas Haciendo el cabrón Jodiendo a la peña Este bolso es para mí Y yo pago la cena Esa chupa es para mí Hace frío allá afuera Buscan tu sonrisa Seguro que me encuentras Muchas niñas por ahí Muchos problemas Y a sus novios Un saludo es una pena No es mal, chaval Y quería ser colega Pero ahora mi colega Es su jeva La vida es puta Luces del Vanessa Que le jodan a la policía Lo prendí con once El civil apuntando a mi padre Por kilos de percebe Y mi viejo delante del cañón Como un hombre Pa'lante con cojones Te quieren ver pobre Criados al golpe En los putos bloques Vida salvaje Moriremos jóvenes El último jugador Tú solo un copión Escupe mi jerga Pero no veo en la acción Matemáticos, científicos Diferente visión Menuderos quemando la calle Buscando diversión Ya he estado en ese piso Con las persianas bajadas Mananeo O con alguna Con las pilas cargadas Soy un ludoboy La suerte nunca estuvo conmigo Tiro los dados Esperando que la próxima jugada Me haga rique La suerte nunca estuvo conmigo 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 La suerte nunca estuvo 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 ¡Suscríbete al canal!